Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. ¿Queréis un entrante diferente, crujiente y muy rico? Hoy os enseñamos a preparar palitos de surimi rebozados. Para esta receta necesitamos palitos de surimi, harina, huevo, pan rallado, pimentón, pimienta y ajo en polvo. Lo primero es mezclar la harina con el pimentón, el ajo en polvo y la pimienta. Pasamos nuestros palitos de surimi por esta mezcla, un poco de huevo y terminamos con el pan rallado o panko. Cuando todos los palitos estén rebozados, programamos 180 grados durante 15 minutos. Y listos, ya tienes una forma diferente de comer palitos de pescado, que estamos seguros de que te encantarán. ¡Gracias! ¡Gracias!